El proyecto de Juntos Somos Río Negro es lo que ha hecho que nuestra provincia sea una provincia en constante crecimiento en el marco de una crisis que ha producido una recesión y sin embargo nosotros seguimos creciendo. Eso tiene que ver con las políticas adoptadas por Juntos Somos Río Negro justamente y algo muy visible para la población en general. Esto es pensar a Río Negro como un todo, a la integración que se ha producido al hecho de que no haya más ciudadanos de primera, de segunda y de tercera que se hayan juntado las regiones porque eso de estar partido en cuatro regiones y que antiguamente ni siquiera Río Negro consideraba que Bariloche pertenecía a Río Negro pero por los años de abandono que hubo de la línea sur de Bariloche y bueno un gobierno, el de Alberto Beretinec, que ha podido recuperar toda esa conectividad y toda esa integración y hermandad de todos los rionegrinos. Esto es una construcción de todos, con un gran líder. O sea, nosotros tenemos un líder que es Alberto Beretinec, que ha llevado adelante, ha llegado a cada punto, a cada paraje, a cada ciudad chiquita, grande, a todas, a acompañarnos a todos. Yo te digo como intendente de Allen que lo he tenido presente en todos mis aniversarios cuando Allen podía llegar a tener un gobernador cada cuatro años presente en sus aniversarios. Por ejemplo, esos detalles. El cuidarlos a todos, el estar pendiente de todos, el tener conocimiento de todos ha llevado un liderazgo fuerte, eso ha construido un partido fuerte y a ese partido fuerte que lo siguen tantos rionegrinos porque se consideran como en casa incluidos en ese partido que no diferencia ideologías porque la única ideología es Río Negro y los rionegrinos entonces lógicamente todo el mundo quiere sumarnos y nosotros vamos a respetar a todos pero vamos a trabajar únicamente por la autonomía, el federalismo y cada uno de los rionegrinos porque cuando de los partidos nacionales hay diputados o senadores y los partidos nacionales dan una línea política el diputado o senador lo único que le queda es levantar la mano porque ha sido nombrado en Buenos Aires este representante de ese partido político un representante de Río Negro ha sido nombrado en una mesa en Buenos Aires nosotros hemos sido nombrados en Río Negro, en Chuel Echuel y por nuestros líderes y nuestros asambleístas así que ¿por quiénes? por los rionegrinos ¿para representar a quién? a Río Negro ¿cuáles son las políticas? ¿quién nos da órdenes a nosotros? la provincia de Río Negro entonces hay una diferencia muy grande cuando levantemos la mano a favor va a ser porque nos está beneficiando a cada uno de los rionegrinos y cuando digamos que no, va a ser porque está obstaculizando nuestros proyectos y nuestros sueños así que realmente tener una representación en el Congreso es lo mejor que nos puede pasar a Río Negro ¿y cuán importante es el rol de la mujer en esto? el rol de la mujer es importante fundamentalmente ¿sabes por qué? porque juntos somos Río Negro es un partido que creo que es mitad hombre y mitad mujer es el partido con más mujeres representativas con muchas mujeres referentes y dirigentes no se nos ha prohibido la participación como ha sido en los antiguos partidos nacionales al contrario, se nos ha incentivado la participación se nos han ofrecido espacios de decisión y justamente por eso, por toda esa mirada que tiene hacia la mujer juntos somos Río Negro es que habemos una candidata senadora y una candidata diputada nacional y como se ha gustado la participación que debemos vimos la participación se nos ha permitido la participación de la participación se nos ha permitido la participación de la participación